Hola a todos, estamos con la calculadora Casio, un modelo financiera, consultan, modelo FC100V. Esta calculadora financiera es diferente a las calculadoras científicas. ¿En qué se diferencia una calculadora financiera de una calculadora científica? En que la calculadora financiera tiene teclas propias de finanzas, como puede ser esta tecla de cash, o esta tecla de amortización, o esta tecla de interés simple, interés compuesto, diferentes conversor de costes o de días. Por lo tanto, la calculadora científica tiene teclas propias de finanzas y la calculadora científica en cambio carece de esas teclas de finanzas. Vamos a encenderla, le damos a ON, y si vamos a la tecla CASH, en la tecla CASH veremos que tenemos aquí el editor, donde podemos introducir los datos de la X o de la Y. Hemos introducido 3 de la X, calcula hasta ecuaciones de 40 grados. Aquí, como veis, podemos calcular ecuaciones de 40 grados, y he puesto una ecuación de tercer grado. Aquí he introducido los datos. Si vamos otra vez a ON, vamos a CASH, vamos que nos calcule LABAN, en inglés NPV, calculamos LABAN, le damos a X, y nos calcula el valor actual neto. Tarda un poco en calcularnos este valor, es una ecuación de tercer grado, y nos da, el valor es 29,41, con lo cual es muy rápida en cuanto a calcularnos el BAN. Si queremos que nos calcule el TIR, vamos otra vez con la tecla CASH, bajamos, y vamos a IRR. Le daríamos a resolver, y nos calcularía el TIR. Hasta aquí, nada más.